San José Inturbide fue sede de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2024, organizados por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Se dieron cita a más de 200 estudiantes de primaria y secundaria de las siete delegaciones regionales, acompañados de madres y padres de familia, autoridades educativas y municipales, así como docentes en el Auditorio Municipal. El evento estuvo presidido por autoridades municipales y estatales con la presencia de la alcaldesa interina Marisa Arbizo Gudiño. El delegado regional de la SEC, Héctor Teodoro Montes. La encargada de despacho de la Secretaría de Cultura y Educación en el municipio, Laura Guerrero Alamilla. Y el director de la Comudagi, Joaquín Dorantes. En esta edición 2024, nuevamente la SEC incorporó el deporte de HUPOC, un sistema deportivo que promueve la cultura física, mental y espiritual a través del rescate de la tradición prehispánica del juego de pelota, con un toque de modernidad. Nacido en Mineral de Pozos e impulsado por Ignacio Sotoborja Ayanda, promotor deportivo. Dicho deporte, se juega en 26 centros escolares de educación básica y cuenta con 200 profesores capacitados para su impartición. Cabe destacar que por primera vez los Juegos Escolares en su etapa estatal se inauguraron en la región noreste. Para Magazine Informativo, Ingrid Salazar.